Este hotel, Coutierre, está situado a 1,6 kilómetros de la playa de condado y a 5 kilómetros de la casa alcaldía, que data del siglo XVIII. El establecimiento alberga una piscina al aire libre y un centro de fitness. Todas las habitaciones del Coutierre San Juan Miramar están equipadas con televisión vía satélite, radio, nevera, set de bebidas calientes y baño privado. El Papillon French Bistro sirve desayunos, almuerzos y cenas, mientras que el Augusto prepara cocina internacional para almorzar y cenar. El Coutierre San Juan Miramar se encuentra a 6 kilómetros del fuerte San Felipe del Morro, una fortaleza del siglo XV Chica y con vistas al puerto, y a menos de 5 minutos en coche de la playa del Escambrón. El Coutierre San Juan Miramar queda a 12 kilómetros del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Solo se ofrece servicio de aparca coches. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.